Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud Hola familia de Sabia Salud, el día de hoy le traigo una magnífica receta a base de ingredientes 100% naturales para que puedas jugar con el tamaño, para que lo pongas del tamaño del moreno de Whatsapp haz lo que quieras con ella, después de esto ella se va a asfixiar completamente de ti no va a querer que la dejes esta, tu esposa, tu mujer, vas a tener un imán para las mujeres esta receta era de mi abuelo según él me cuenta, por esto tuvo 15 hijos con 10 mujeres diferentes y mi abuela nunca lo dejó si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video para la receta de hoy, vamos a utilizar simplemente una fresa para nuestra receta vamos a cortar la parte de atrás de nuestra fresa la colocamos en un lado y hacemos lo siguiente vamos a cortar nuestra fresa en rodajas así como un salami o salchichón la colocamos en rodajas la podemos dejar aquí si no hay problema entonces nuestra fresa la vamos a colocar en un recipiente limpio la dejamos aquí entonces vamos a utilizar también para nuestra receta aproximadamente 4 ciruelas que vamos a hacer vamos a dejarlas ahí un ratito y vamos a usar el jugo de medio limón si, el jugo de medio limón vamos a utilizar para esta magnífica receta entonces que vamos a hacer vamos a colocar el jugo de medio limón aquí en nuestra fuentecita pequeña lo dejamos con nuestras ciruelas pasas y nuestra fresa para que se curtan el limón entonces que vamos a hacer en lo que esto se va curtiendo lo vamos a dejar aproximadamente por 10 minutos entonces en lo que esto se va curtiendo vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar aproximadamente medio trozo de granada de granadillo perdón maduro bien maduro entonces una vez ya nuestro granadillo incorporado en nuestro vaso del tribulo vamos a colocarle un chorrito de miel de agua una vez colocado el chorrito le colocamos un chorrito de miel a nuestra ciruela limón y fresa lo colocamos aquí y hacemos lo siguiente en lo que esto se va curtiendo lo dejamos aproximadamente el tiempo que le dije en lo que esto se va curtiendo vamos a licuar nuestro granadillo aquí colocamos y licuamos es rápido una vez ya licuado nuestro granadillo con la leche y la miel vamos a colocar entonces la fresa el limón y las ciruelas pasas lo tiramos y vamos a licuar vamos a preparar este batido este licuado este licuado es un poquito un solo trago utilizamos esto aproximadamente por tres semanas les recomiendo que consuman simplemente el jugo que no tiene esto que queda aquí todo eso que queda aquí es un poquito todo esto que queda aquí lo pueden se lo pueden comer con cuchara pero solo tomen esto este zumo este poco por eso lo puse así este lo pueden colar y notar el vaso no importa se lo pueden comer con cuchara como deseen pero esto es lo que necesitamos les recomiendo que lo utilicen aproximadamente por dos veces al día durante dos meses y verán los resultados solamente es una toma un solo y listo te lo recomiendo te lo recomiendo esa parte no recuerda que estas son recetas y consejos de sabia salud si te gusto nuestro video no olvides suscribirte a nuestro canal darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo video también déjanos en los comentarios cual es tu nombre y de que país nos sigues para nosotros regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video y gracias por ver el video